¿Se acuerdan que ayer hablábamos del impuesto rosa, este recargo a los productos femeninos, que era en promedio del 7%, pero que podía llegar hasta el 30%? Bueno, hoy vamos a hablar de los números actualizados, la foto actual de la brecha salarial en la Argentina. Y este es el dato del día de hoy, 27,55%. Estos son datos actuales del último semestre de 2017, ¿no? Sí, es la foto del último día de diciembre que la relevó el INDE, que es un dato que tiene que ver con las estadísticas de desigualdad. Hay varias maneras de ver la desigualdad en la Argentina. Una de ellas es viendo entre hombres y mujeres. Supongamos que dividimos al país entre hombres y mujeres. Y vamos a cada género, sumamos todos los salarios de cada mujer argentina y todos los salarios de cada mujer hombre. Y lo dividimos en el total. El total de los hombres por el total de cantidad de hombres y el total de los salarios sumados de las mujeres dividido por la cantidad de mujeres. Ahí obtenemos un número. ¿Cuál es el promedio de ingresos de los hombres en Argentina hoy? 16.668 pesos. De las mujeres, 4.600 pesos menos. Es decir, 12.000 pesos redondeados sería el salario promedio de las mujeres versus casi 17.000 de los hombres. Son promedios y estadísticas oficiales. ¿Varía eso? Sí, claro que varía. Lo que pasa es que lo que hablábamos recién en el corte con Caro, todavía no se dieron las paritarias, con lo cual esa foto que te estamos mostrando de esta brecha salarial persiste. No hay modificación salarial y lamentablemente es una brecha que difícilmente se corrija en el tiempo rápidamente. Y se suma algo a otro dato más, Marce. Datos del Ministerio de Trabajo que trascendieron justamente cuando el presidente puso en el centro del debate la brecha salarial. 7 de cada 10 de los que más ganan, digamos, de los que están en el desil de los más favorecidos en el mercado laboral son hombres. 7 de cada 10 de los que menos ganan son mujeres. O sea que las mujeres, no solo hay una brecha salarial que muchas veces ante igual puesto varía el salario, sino que también hay un techo de cristal que les impide alcanzar a los puestos mejor remunerados, ¿no? Si una estadística que va a tardar, como decíamos, un tiempo en corregirse, hay que decirlo, pasan todos los países de la región, pero en nuestro país este es el número de desigualdad de ingresos entre géneros.